FLOTEC 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 El producto lo vendemos casi en todo el mundo, de manera directa o indirecta, son los dos esquemas que seguimos. Los productos, si bien dicen Lowell y acaban en Singapur, en alguna parte del producto acaba diciendo que el producto ha sido manufacturado y diseñado por Flotec. Entonces, nunca quisimos dejar de lado ni ceder esa pequeña parte que nos mantiene vivos. Siempre Flotec es la marca y es una marca que además siempre tiene productos nuevos. ¿Cuántas líneas de productos tiene Flotec al día de hoy? Las líneas de productos, en realidad, lo único que ha sucedido es que se han renovado. Es decir, empezamos haciendo luz fría hace ya mucho tiempo, que son paneles de luz abierta, soft lights. Y ahora, en los últimos años, lo que hemos hecho fue renovar la línea, convirtiéndola primero en LEDs. Y a diferencia de lo que sucedió antes con Flotec, ahora lo que hemos incluido son algunas luminarias tipo Fresnel, también en el paquete de los LEDs. Y hemos continuado con el proceso de luminarias también de locación, es decir, paneles portátiles, incluimos algunas cosas con batería. Justamente ahora en la exposición nos dieron un premio por una luminaria de locación, un panel de locación que puede trabajar con baterías. Y que aparte es la única luminaria que realmente es waterproof, ¿no? Con una certificación IP65, ¿no? ¿Cuántas patentes tiene ya Flotec? Bueno, patentes, porque las patentes son complejas en términos de lo que quieres proteger. Tenemos un par de patentes sobre ciertos procesos. Ahora, últimamente, la verdad es que la cuestión de proteger las cosas se ha vuelto complicado porque los cambios son radicales. Si tú tenías un producto competente de LEDs hace un par de años, al día de hoy es probable que ya sea casi obsoleto, ¿no? La renovación de la tecnología se está dando en unos términos verdaderamente dramáticos. ¿Ustedes siempre se están desarrollando y están investigando? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un equipo de ingenieros que todo el tiempo está, ¿cómo se llama? En eso, ¿no? En la tecnología, en el desarrollo, hemos creado una cadena de conocimiento con los proveedores, con la gente que desarrolla tecnología, de tal manera que siempre estamos tratando de estar, cuando menos a la vanguardia del conocimiento. Muchas veces no lo puedes convertir en productos, pero cuando menos sí tenemos conciencia de qué es lo más nuevo y quién lo tiene. ¿Protect mira el mundo, entonces? Pues tratamos, intentamos. Buena suerte, Quintana. Muchas gracias.